Buenas cenéfilas y cenéficos, hoy os voy a hacer la crítica de la película Fast and Furious 7, que aparte de los habituales, sale Kurt Russell, Dick Moll, Gonzov y Ronda Rousey, que personalmente a mi Ronda Rousey como luchador me encanta, es mi favorita, pero que deje la interpretación, lo suyo es la lucha. A ver, la película es espectacular, el montaje vertiginoso, la interpretación por parte de Jason Statham es previsible, porque sabes por donde va a salir, pero te dicen que se llevan en un personaje, que es el típico personaje de dar hostias, todas las pelis de Jason Statham que habéis visto, pues Derek Shaw es el mismo, es el típico personaje que hace Jason Statham. Pues además la dirección es casi perfecta, porque, y ahora lo entenderéis, porque el guión al principio es caótico y un poco lioso, pero quitando el principio es increíble el guión. Y digo que es caótico porque es, al principio no sé si estoy viendo la tercera, si estoy viendo la cuarta, si estoy viendo la séptima, ¿cuál estoy viendo? No sé cuál peli de Fast and Furious estoy viendo, porque en la tercera, Hank está vivo, en la cuarta, si en la tercera Hank está vivo y muere, en la cuarta vuelve a estar vivo, y aquí lo vuelven a matar. A ver, ¿en qué quedamos? Eso es muy caótico en ese sentido. Y aparte, hay una escena en que Derek Shaw le dice al hospital que cuiden de su hermano. Y yo digo, chaval, ¿cómo quieres que cuiden de tu hermano si te has cargado al hospital? No tiene sentido. O sea, al principio de Fast and Furious es caótico y sin sentido. O sea, hay muchas cosas que no tienen sentido. Y aparte, las demás interpretaciones son espectaculares y siguen en la línea de las otras, pero mejoradas. O sea, yo me esperaba menos, o sea, menos escenas de Paul Walker, porque, como sabéis, a mitad del rodaje Paul Walker murió. Y se nota que las palabras de Vin Diesel del final se no van dirigidas a Brian O'Connor, van dirigidas a Paul Walker, porque se nota. Pues yo me esperaba menos, o sea, menos cantidad y que la interpretación variase, porque, como sabéis, han rellenado las escenas en las que murió Paul Walker, con los hermanos de Paul Walker y en la captura de movimiento. Y también han utilizado audio y escenas de las otras películas. Pero, o sea, yo me esperaba, en ese sentido, en el sentido de Paul Walker, yo me esperaba una cosa y ha pasado otra. O sea, no se nota mucho la diferencia. Pero esta, esta, o sea, yo sigo pensando que la mejor de todas las salas es la 5. Pero, o sea, con la 5 se superaron. Es la mejor. Con la 6 aflojaron un poco. Con la 7 han vuelto a subir un poco más, pero aún les falta más para volver a llegar a la 5. También la mejor de la 5, no hay más. Y si os gusta la saga, miradosla porque os gustará. Es que hay unos planos en la película que son increíbles. Preciosos. Por eso he dicho que el montaje es vertiginoso. O sea, el montaje, en cierto modo, es único. Bueno, hasta la próxima, cinefilas. Y cinefilos. I started a job Which started the whole world crying O sea, el montaje se observaba que el montaje es la 2.